El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El dejó que lo adorara, el me mintió, el me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Y el me mintió, el corazón destrozado, el también Tonto al que no entienda, pensaba leyenda Y una hembra gitana, hasta el amanecer